Hola chicos, bueno, primero que nada felicitaciones por los 45 años de la carrera, gracias a todos aquellos que hacen el esfuerzo inmenso para alcanzar los videos testimoniales de las personas que estamos afuera. Bueno, ¿quién me ha dejado mi paso por posadas cuando estudiaba? Bueno, primero que nada fue muy enriquecedor conocer a mucha gente maravillosa, muchos de ellos son amigos míos, algunos estamos alrededor del mundo, y otros están en Argentina, así que eso fue hermoso. Recuerdo mucho las pelias del Tauro, los miércoles, cuando yo empecé en el 2000 estaba un boliche que se llamaba Pica Pau, hermoso, le hemos pasado súper bien, el metegol, la unión, los sándwiches de milanesa, el comedor escolar, la universidad, cosas grandísimas y la calidad y la calidez de las personas en posadas. ¿Qué me dejó la licenciatura? Bueno, la licenciatura en genética es una carrera impresionante, con un currículum muy extenso, una vez que uno emigra se da cuenta o dimensiona el nivel y la calidad de educación que tenemos en Argentina, sino sobre todo, lo más orgulloso es saber que venimos de una universidad pública. El contenido curricular es espectacular, comparado con países anglosajones, en los que ellos tienen los bachelors de gris en solo tres años, para nosotros nuestra carrera tenemos un amplio contenido, entonces cuando vamos a competir afuera, no tenemos nada que temer porque estamos a nivel ahí top, así que la carrera fue espectacular, el contenido hermoso como les dije, muy muy completo y nada que decir, además la calidad humana de nuestros profesores y sobre todo resaltar que si bien estamos hoy en día en una universidad del primer mundo, donde tengo todas las infraestructuras impresionantes, nosotros no tenemos nada que envidiarle nada al mundo, porque a pesar de no tener algunas veces las infraestructuras con las que podríamos desarrollarnos mejor como profesionales, aún así salimos muy bien. Un consejo para los estudiantes, el primer consejo va a ser que, dependiendo si quieren emigrar, que estudien inglés en el primer momento, porque el inglés les abre las puertas a todo el mundo. Y segundo, que en ningún momento tengan miedo de emigrar, que estamos a la altura de competir, y que somos muy afortunados, así que nada, buena suerte, y bueno, un beso inmenso a mis profesores, que los llevo siempre en mi corazón y les voy a estar eternamente agradecida por la formación que tengo, y una vez más, gracias a las personas que organizaron esto, para poder hacer llegar el mensaje. Gracias y buenas felicitaciones. Gracias.